¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Quién realmente está gobernando en Estados Unidos? ¿Está gobernando el Partido Demócrata? ¿Están gobernando los parlamentarios demócratas desde el Congreso? ¿O Biden? ¿Quién está detrás de esos 21 decretos que tú señalas? Joe Biden no tiene la capacidad intelectual, mental ni física para ejercer a plenitud las exigentes funciones de ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿quiénes están detrás de estos decretos ejecutivos? Biden, yo creo que está afirmando cosas que ni siquiera él sabe lo que está afirmando. Hay una burocracia que es la que representa el Estado Profundo, que el Estado Profundo no es algo así, digamos, en las tinieblas. El Estado Profundo existe y es la burocracia que se ha anquilosado en el gobierno norteamericano en los últimos 20, 30, 40 años. Y son burócratas que han hecho de su manera de entender la política la política de los Estados Unidos. Y ellos se venden como los expertos, son los que saben. Se le imponen a presidentes ignorantes como Joe Biden o débiles de carácter como Joe Biden, no así con Trump. Trump era una persona acostumbrada a preguntar muy inquisitivo, muy duro. Y por eso el Estado Profundo o estos elementos burócratas lo resentían mucho a Trump porque él no iba a afirmar algo donde le decía, mira, firma esto porque todos lo han firmado. Él decía, no, pero ¿por qué tengo que firmar esto? Entonces él comienza a hacer preguntas. Este no es Biden. Entonces, claro, en realidad yo creo que hay otras fuerzas que las podríamos sintetizar dentro de esa definición genérica de Estado Profundo que están operando allí y que en realidad lo que estamos viendo es un presidente que lo que hace es dar la cara por esas otras fuerzas que realmente representan el gobierno de los Estados Unidos. Podemos ahondar más sobre esto. Podemos ahondar de a dónde puede llegar esto. Es una situación inédita porque no la confrontación es inédita. Ahora las fisuras se ven y el Estado Profundo pues tiene ya dificultades para llevar adelante sus políticas porque, bueno, hay gente confrontando esto. La gente que apoyó a Trump, por ejemplo, está dando esa batalla y yo creo que está por verse a dónde va a llegar esto. Es un país sumamente dividido, pero está dividido por razones, no es un problema raciado, es un problema filosófico, político, histórico de saber si se salva la nación norteamericana o si Estados Unidos simplemente va a ser un apéndice de China.